Ahí está, FLECHIBOY Oh, ya, 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 ya Ay Dios Arbrao, lo estoy watching FLECHIBOY Che, Viku, con el tab Podés hablar, viste, ponés hola Hola Hola, hola De casualidad te llamas Visi Porque quisiera destruir El último romántico Me la mando, eh Mira esos modelo, papá, te han hecho en pleno, güey Aquí salen los rojos El Forza Horizon 5 está medio raro Bueno Lechita Y pipi Esto es buscar el camino más rápido Y yo qué sé, güey, papá No sé, güey, para... Tienes que seguir al... No sé, a cualquiera, güey Seguí al líder con él Te buscas un líder y la seguís, güey ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 No entendí, güey No sé, ponés Next Race Supongo Eso ya No entendí, güey No, no, yo tampoco ¿Sigo la flecha, güey? Sí, claro Está, esto es un circuito Chocaron todo, güey Che, Viku, sabías que podés girar el auto con... Ah, Viku, con H podés tocar bocina Pero... ¿Dónde voy, boludo? Me re izquierda, amigo Pero mirá el mapa, boludo Creo que tengo que tocar la flecha esa, boludo Sí, claro Ah, no sabía ¿Y todos los mapas son así abiertos o hay algo más tipo carrera? Oh... ¿Cómo, cómo va? Eh... Es que no sé qué... Trata, termino, listo Acabé, boludo O sea, me refiero a seguir algo más convencional Tipo, más como, no sé, tipo una pista Digo, no un mundo abierto O sea, ¿de algún modo de juego que sea tipo carrera más convencional? ¿Es sí o sí seguir tipo estos puntos en este, boludo? Sí ¿En serio? La con... Sí Pero, boludo ¿Es una verga entonces, man? Eh... Uy, te fuiste volando Sí, boludo Está todo lleno de nivel esta poronga Cuando te ponés te pate a la plancha Uy, me fui al... Uy, me fui al... Pero mirá el radar, boludo Pero, ¿qué estoy haciendo? Pero el tema es que... Tipo, me adelanté así, boludo Che, buen Eh... Yo sé que manejás un Porsche, pero... No debería darte la ventaja un Porsche, eh Ay, Dios, qué carajo Se fue ese giro, hermano Dejá de seguirme la cola, rata Pero, pero... Para sacarte el nitro tengo... Tengo que estar en tu cola, boludo No es... Esto no es burnout, tarado No, pero... No, no... Pero esa mecánica está acá, boludo Ah, bueno ¿Cómo me está ganando un Porsche, amigo? Hola, flechipul W, 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 W W, 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 W W La flechipul ¡W, W, 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 W W puedes casar! ¿Oo, W, 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 W es que sé? No me haces Estoy ganando un �vfern Perdón Paiola, a la foto en la mañana Que música de mierda Todo lleno de música de negro, boludo BBC Music, boludo Yo ni siquiera sé que estoy escuchando Yo elegiré Yo elegiré mejores canciones, boludo Si, mal Bueno, soy tu propio mod, boludo No, ya acabaste, boludo Uy, ya acabó Puta madre Ni me di cuenta que estaba segundo todavía, boludo Yo estoy, no sé, cuarto, creo que soy el último Uy, uy, uy Me chocó Yo no juego juego de auto, boludo Amigo, ¿qué está en portugués esta canción, boludo? No entiendo nada Estoy escuchando a cualquiera Che, ¿cómo opinas del cartel que dice el Santa Mónica? Muy bueno, Santa Mónica ¿Vos sabés que yo tuve una profesora que se llamaba Mónica? ¿Cómo la de Okidoki? Y no sé Ah, no, 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 era una profe, era una maestra Era como Mónica de la de Okidoki, líder de otro club Claro, claro, claro Tiene una maestra en primaria que se llamaba Mónica y era rubia Y era una vieja también ¿Qué ha tenido? No sé, boludo Porque ya debe estar muerta a este punto, boludo De otra muertísima Por mí, amor ¿Cuántas flechas son, boludo? Eh, fíjate, ¿en qué vuelta estás ahora? Eh, dos de dos La última Ah, bueno, es la última Te veo pasando todo quemado Sí, es que me disparga a este, güey, de bico, boludo Esa mierda, la verdad Ya terminó, bico, güey Se te quema el auto, güey Yo llegando a la previa, boludo Hola Ya está, bueno Hola Hola Flechipolla, tu culo A ver, demuéstralo A ver, demuéstralo Desmuéstralo Otra vez la flechita, boludo La concha de tu madre y la flecha del orto, güey ¿Qué se juega? Es una poranga si uno juega así, güey Espera, te tiene que dar idea Che, ¿cómo que? No, 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 no No, no, no No, no, para Uy, soy un pelotudo, man Tenés que mirar más el radar que el propio juego, man Es re triste eso, güey Tenés que tener un ojo en el radar y otro en el juego, güey Che, yo quiero jugar Mira, yo quiero jugar GTA, boludo Sí, posta Pero hay que estar respondiendo a mi Al pibe que estoy grumeando Al pibe que estoy grumeando Uh, ¿por dónde hay que ir? Ah, por acá Por acá Dejá de seguirme ¿Por qué tienes una motobun? Eso es trampa, boludo No hace trampa Sí, porque es trampa Porque yo lo digo ¿Por qué tú lo dices? Y porque yo lo digo Au Es más el mapa que el propio juego, man Eso es un poco triste ¿Cómo se supone que tengo que subir ahí? Ah, ¿no tomaste la autopista? No, porque... Está complicado, porque me confunde Ver tantos edificios, boludo No sé dónde tengo que ir, man Eh, si querés podés sacar el mapa con... Con M O sea, el mapa completo No, mirá Ahí lo puedo ver, el mapa El tema es que no lo veo Ah, pará Creo que ya sé dónde Es acá, ¿no? A ver Si voy por acá, quizás Uy Ah, acá Ya vi la pista El tema es que... ¿Cómo subo acá, boludo? ¿Es por acá, quizás? No, acá no es Ay, ¿cómo subo ahí, man? Pa, no, boludo Estoy re perdido No entiendo una mierda, boludo ¿Yo no puedo bajarme el auto y subir? No, mentira No, pero... Es re fácil La lleva agiteado ¿Yo terminó, Biku? No, yo terminé Pero Biku no... No sé dónde está, boludo Creo que me va a explotar el auto Eh, llegó Biku Hablando alrededor de Roma Le decía al gordo que me cede Y no me daba bolas Y si escribís, boludo En vez de hablar ¿Cómo crees que sepa, gordo? Activa el micro, boludo Ahora manejate eso al ambiente Prendé micro Prendé el micro del cibar, boludo Micro del cibar Falto yo, boludo Estoy con la moto Todo hecha por hombre, boludo No, estaba prendida a fuego Eh, recién me di cuenta Biku estaba prendido a fuego, boludo ¿Cómo salgo de acá, boludo? Ah, acá está Están todos prendidos a fuego Opa ¿De cerca? Ah, acá está, boludo Gracias Ah, está Me falta el color naranja Y listo ¿Tienes calor, boludo? Porque te está calentando la pierna ahí De ver en el fuego Sí, sí No, ahí veo el Ben Listo, ya está Ahí va También prendidos a fuego Ah, bueno Para que... Para que... A ver Eh, voy a pasarle a Bell Eh... Uy, qué boludo Está re... Está re boludo ¿Qué dijo? Que sigamos adelante Dale, dale No, no fue eso lo que dije ¡Dale todo freno! ¿Eh? ¿Eh? Vení, boon Para, para, ¿qué pasa? Vení, boon Que no te voy a hacer nada No te voy a hacer nada No, bueno, no hubo boon No, aprovechemos que Bell está quietito Vamos a hacer los bullying No Uy, para Chebel, no te querés cambiar el auto, boludo Pará, ay, boludo Se me está descargando las cosas, boludo Sí, eso va a tardar un rato, pero... Eso es bullying Eso es un... No, no, no sabés lo que estoy viendo, boludo Pará, estoy viendo el minimapa No ¿Qué pasó? Lo he visto, estuvo grabado, boludo Matamos agarrado en la vida real, boludo Pará, boludo, gira ¿Por qué gira tan mal esto, boludo? ¿Es el auto o son los controles, boludo? Sí, no sé por qué dijiste Pará, pará Creo que... No, le dio por saltar el... Por tener un saltito el auto, boludo No ¿Ni, boon no está? Acá Acá Hola, boon ¿Y cuál es el objetivo, viste? Eh... Para meternos a... Para meternos a una partida tenemos que... A ver, ustedes van a abrir... Elegís a Razor y vas a la carrera 3 Sí ¿Te gusta mi coche boludo? Si Que apareciste arriba del... Tu auto estaba arriba tuyo Si, si, si Esta re mal hecho Ay, ¿por qué se arriesgó era tanto Romero? Haces el juego ¿Cómo me repasaste hace rato boludo? Eh, agarré un atajo Ah, está Toqueás por enfrente y caes en un techo Boludo, pestañas, mirá el minibaba y dije ¿Cómo que está delante de mí? Che, vos sabés que me recomendaron boludo en Youtube Estaba buscando algo, no hay cualquiera Y me recomendaron un video porno boludo Y nada, le puse deslike al video y me fui Hiciste bien Ay, este choca Este choca Este choca Chabun Mirá ¿Eh? Acá donde almorza Noku, boludo No No, boludo Acá desayunan Noku, boludo ¿Sabés lo que opino? ¿Qué opina? Golpe a la rosquilla Pensé que iba a salir volando boludo Sobestimar la rosquilla boludo, demasiado pesada Boludo, pero re grande la rosquilla Le gusta mucho la rosquilla Ese es lo que dijo ella, digo Jodido 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 El showplay El showplay Dios, que buen tema, boludo Uy Opa Te va Te esquive de pedo A ver En un frame En mi lado Te huarpeaste por un momento Entra mi cabeza No, me hice concha, boludo No lo vi, no lo vi No lo viste, pero lo vas a ver en el video Uy, Brasil, Brasil, boludo Brasil Reference No Bueno, 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 bueno Ah, que curva de mierda Uy, au Tengo toda la pintura rayada, boludo Esto es lo que me perdía yo De los gráficos de este juego, boludo Bonitas rayas Uy Como llueve, ¿no? Está lleno mucho, ¿no? Te voy pasando como flash, boludo Tipo los cachos de caja tirados en el suelo, boludo Me voy a... Me voy a... Me voy a recargar el gas hoy, ¿no? Claro Entonces Para recargar el gas hoy, vos tenés que hacer así Y nada, así recargas el gas hoy, boludo Claro, 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 claro Creo que no te voy a saludar en nada, boludo Estás tirando la típica, boludo Estás tirando la típica, boludo La típica, los topardos, boludo Es más, boludo Ahora voy a streamear a Spirran de Foxy G, boludo Perdón, Spirra de Pepsiman, boludo Ahora voy a streamear a Spirran de Pepsiman, boludo Si quieres, pasate por mi stream, boludo